Provincial Maricel Echecoy. Maricel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. A ustedes, a la audiencia. Bueno, gracias. Cuéntenos, ¿cómo es el tema del mapa judicial? ¿Es un mapa judicial a nivel provincial o a nivel nacional? Lo que hemos sancionado el jueves pasado es, le dimos media sanción al mapa judicial en Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es algo muy importante porque estaba en la plataforma de la coalición cívica del 2007 y del 2011. ¿Esto qué es lo que implica? Se crea una mesa o comisión permanente que se le llama donde va a estar conformada por colegio de abogados, asociación de magistrados, funcionarios judiciales, ministerio de justicia, entre otras organizaciones públicas, la procuración, por ejemplo, referente con el tema, incluso legisladores. ¿Qué es lo que esto nos va a permitir? Es contar con bases racionales para tener más y mejores estadísticas que nos, por ejemplo, nos den indicadores de cómo estamos en materia de infraestructura edilicia, cantidad de organismo, personal, muchos puntos que tanto hoy dependen de la corte o de la procuración. Y esto vamos a tener toda información para poder tomar las buenas decisiones, dónde los juzgados son necesarios, cuáles trabajan más, cuáles trabajan menos, porque, por ejemplo, tenemos fueros sensibles, como pueden ser el penal o el familiar y el laboral, donde a lo mejor se amontonan muchos expedientes y causas y tenemos falta de respuesta a los ciudadanos. Entonces, estos datos nos van a permitir ver dónde hay incoherencias, dónde hay organismos colapsados por falta de personal o por que no hay diligencia, digamos, en el tratamiento, dónde hay equipos técnicos necesarios. Y bueno, la verdad que en cuanto a la justicia nos permite avanzar en el plan de reformas que la gobernadora nos envió y que nosotros estamos de acuerdo. Básicamente, ese plan que envió la gobernadora, ¿a qué apunta? Va en diferentes sentidos. Este es el que te decía, que nos permite tener un estado de situación constante para tomar las buenas decisiones. Después tenemos uno referido al procedimiento penal, donde la víctima pasa a tener un rol central, una voz, algo que no estaba en nuestro sistema, que quiere decir que en múltiples instancias, sí o sí, aquel que fue víctima de un delito debe ser escuchado. Por ejemplo, si se está a punto de liberar a alguien que ha cometido quizás un delito, por ejemplo, de violación, que la víctima pueda expresarse antes que el juez pueda determinarlo. También avanzamos en lo que tiene que ver con el jury, que es el proceso de juiciamiento de los jueces, donde el procedimiento ahora es mucho más acelerado, donde la Secretaría de Juicio Político, que siempre tenía un ritmo bastante lento de acuerdo a la voluntad política del momento, no tenga poder discrecional, sino que ya en el mismo procedimiento le dicte cómo debe actuar, y además que esto implica que la voluntad política existe, porque hoy aproximadamente, no recuerdo bien el monto, pero más o menos hay 28 jueces en proceso de juiciamiento, por mal desempeño, que antes, en la última década, esto no existía. Sí. Bueno, sería interesante que esos procedimientos sean más ágiles, ¿no? Y que esto, digamos, involucre todo el marco, ¿no? Porque yo te cuento, tenemos acá en Mar del Plata a un fiscal general, que está absolutamente probado y admitido por él, que fue agente de inteligencia de CAMPS, y sin embargo ahí lo tienen todavía al frente del Departamento Fiscal de Mar del Plata, bueno, que además en líneas generales y en promedio no todos, porque hay muy buenos fiscales, destaca por su manifiesta ineficiencia, ¿no? La verdad que espero que estos procedimientos permitan realmente ir corrigiendo este tipo de situaciones, porque provocan un desgaste de credibilidad en el vecino y en el ciudadano a pie muy fuerte. ¿Está? ¿Hola? ¿Hello? ¿Se nos perdió la diputada? ¿Colapsó? No, 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 no está. Desde el punto de vista de lo que buscábamos está dicho. Bueno, aparentemente desapareció sin decir chau. Se nos fue. Bueno, me cuentan, dice De Buenos Aires a Saramía.